El gobernador Fausto Vallejo debe dedicarse a cumplir las promesas que hizo en campaña y no buscar responsables por los problemas que enfrenta el Estado, señaló Hortencia Aragón, líder nacional de la corriente perredista Foro Nuevo Sol. Y la única imagen que yo reviso es de queja, o sea es el gobernador más llorón que he escuchado, no, todo se justifica. Esta situación restará puntos al PRI en Michoacán, la perredista acusó a los priistas de quejarse solo cuando les conviene. El PRD ha sido un partido que se ha caracterizado por no andar encubriendo delitos. Somos el único partido que no cobija delincuentes. Aseguró que Andrés Manuel López Obrador ganará la mayoría de votos en Michoacán debido a los antecedentes favorables que ya existen. Andrés Manuel ya ganó Michoacán. Estaríamos volviendo a ganar. En términos de la competencia electoral 2006, estaríamos nosotros diciendo que en el 2012 Andrés Manuel puede volver a ganar el Estado. En su visita al Estado para respaldar la campaña del candidato presidencial y a la candidata a la alcaldía, Minerva Bautista, Aragón afirmó que ambos candidatos son la mejor opción para los michoacanos. Minerva es la candidata con más condiciones para poder presidir un municipio de estas características. La perredista anunció que se reunirá con el dirigente estatal Víctor Báez para coordinarse en una estrategia y entregar la mayor parte de votos a Andrés Manuel López Obrador. Con información de Ramsés Segunda Informa, Cuasar TV.